... Pues la verdad es que hoy es un día muy especial... ...porque es 19 de noviembre y es Día de la Mujer Emprendedora... ...y me parece un día maravilloso para recibir... ...un premio de la excelencia profesional. Pues la hemos vivido con angustia... ...porque además fue, abrimos el 3 de marzo y cerramos el 13... ...y, pero la verdad es que... ...aunque fue un poco angustioso al principio... ...nos sirvió para coger fuerza... ...y la verdad es que cada día va creciendo más. Pues la diferencia es la pasión... ...el equipo que lo forma tenemos mucha pasión por nuestro trabajo... ...y por cambiar la mirada hacia la infancia... ...y de entender también la enfermedad de otra manera. Bueno, estoy súper nerviosa... ...la verdad es que no he podido ni dar el agradecimiento completo... ...así que, con nervios.